...de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática y además presidente de la Comisión de Salud y vaya que hay que analizar el tema de la salud en nuestro país. Quiero por supuesto darle la bienvenida a primera página y que nos explique qué está haciendo en este caso o cuáles son los casos que maneja la Comisión de Salud, por nombrarle algunos. El caso del JM de los Ríos, la muerte de neonatos en varios hospitales de nuestro país por fallas en el sistema eléctrico. ¿Cuál es el balance que dan el sistema de salud venezolano José Manuel Olivares? Sí, bueno, muy buenos días a todo nuestro país que hoy está en día festivo, celebrándole la independencia. Lamentablemente en el sector salud muy poco que celebrar, mucho que resolver y mucho que darle respuesta. Como tú lo decías, bien preocupados estamos desde la Asamblea Nacional, ya hemos determinado o designado una comisión de expertos por la muerte de neonatos en estos estados del país, de niños resignacidos. Tenemos el caso del estado Sucre, tenemos el caso del hospital universitario de Caracas, del estado Tachi, del estado en Suátegui, donde en todos ellos hemos visto cómo se cuadruplica la cifra de mortalidad en niños recién nacidos. ¿Cuántos se manejan hasta este momento? Fíjate, en el estado Sucre tenemos en este momento 96 niños en tan solo 3 meses, en el estado Táchira 77 niños en tan solo 3 meses, en el hospital universitario de Caracas 44 niños en tan solo 3 meses, y cuando comparas con tu denominador común o más cercano, que es el año anterior, te das cuenta que en todos ellos cuadruplicas la cifra de fallecidos. Un ejemplo, en el estado Sucre el año pasado cerró con 200 niños recién nacidos fallecidos, y en lo que va de año ya van 96. Lo que quiere decir que hay un aumento significativo en la mortalidad de los niños recién nacidos. El punto en común en estos 3 estados totalmente distantes de Venezuela es escasez de medicamentos, un solo antibiótico para todos los niños. Si el niño tiene una patología, hay un solo antibiótico para ese niño. Yo estuve en el estado Sucre, en el hospital de Cumaná, junto a la Comisión de Salud, pudimos ver un cementerio de lo que son incubadoras, de equipos médicos, pudimos ver la contaminación, pudimos ver la denuncia de cómo no había material para limpiar las incubadoras, para limpiar los pisos, pudimos ver nidos de aves en los ductos de aire acondicionado. Más dramático aún ver un solo ventilador mecánico para toda la unidad, una máquina para dar ventilador o ventilación mecánica a un niño. Si llegan 3 niños que necesiten ventilación mecánica, es el grupo de guardia, el médico de guardia que debe decidir a qué niño le da la prioridad de vivir o lo conectan al ventilador, porque hay uno solo para toda la unidad del hospital. Situaciones que sin duda alguna son las responsables, son las que explican por qué están muriendo nuestros niños. Es exactamente igual en el estado Táchira, exactamente igual en el hospital universitario, o como veíamos hace unos días en el estado de Suátencia, que producto del corte de luz, de no tener plantas eléctricas, como está el 99% de nuestros hospitales, perdimos la vida de unos niños recién nacidos porque no hubo el personal suficiente para dar ambú por más de 8 horas a un niño y poder preservar su vida. Diputado, ¿cómo se llega a este punto? Porque se ha denunciado en varios años, en años anteriores, la corrupción en los centros hospitalarios, pero hubo casos específicos que señalaban como responsable a la exministra Eugenia Sader, sobre todo en hospitales que tienen que ver con el tema oncológico, pero ¿cómo se llegó a este punto que ni siquiera, y hablo en la crisis de salud, usted va a una farmacia y no consigue algo básico para curarse una gripe, por ejemplo? ¿Por qué llegamos a este punto en el país? Tiene una explicación amplia. Primero, una profunda impericia de quienes han dirigido al Ministerio de Salud. No han tenido ni idea, no ha habido un plan efectivo. En 18 años, las anteriores asambleas nacionales nunca sacaron una ley de salud, no se ha creado el Sistema Nacional Público de Salud. Aquí cada quien hace lo que le da la gana. Tú ves al señor Rotondaro en el Seguro Social con unos planes, ves a los 16 ministros que hemos tenido, casi que un ministro por año, en este gobierno llamado Revolucionario, cómo cada uno ha tenido un plan distinto, vemos a Sanidad Militar y PASME, vemos a cada uno de los sistemas haciendo lo que le da la gana, sin una coordinación, parte de lo que está pasando. Segundo, vemos cómo se destruyó la descentralización, cómo un burócrata en Caracas decide cuándo llegan los medicamentos a nuestro Estado Vargas, al Estado Sucre, al Estado Tachi y a cualquier Estado del país, lo cual te llena de burocracia y de corrupción el tema salud. La profunda corrupción en el sistema venezolano ha habido mucho dinero. Las asambleas nacionales anteriores aprobaban más dinero por crédito adicional que por asignación presupuestaria. ¿Y qué pasó con ese dinero? Bueno, hay por ahí una ministra con un apartamento en el World Trade Center de Nueva York. Aquí hemos visto cómo se ha reconocido públicamente la corrupción de los ministerios de salud. Aquí vemos el gran negocio que tienen por Cuba. Y no lo dice Vasamonero Olivares. Yo les invito a que vean los informes de la Contraloría desde el año 2013 hasta la actualidad. Medicamentos que se compran a Cuba a punto de vencerse. Medicamentos vencidos. Medicamentos a sobreprecio. Medicamentos de mala calidad. Nosotros hicimos la denuncia y la empresa Gises Pales. Una empresa con un capital de 3.000 euros y un solo empleado. Y es la que trae toda la quimioterapia, casi toda la quimioterapia a nuestro país. Una gran empresa de maletín sin duda alguna que se roba el dinero de los venezolanos. Entonces, la situación que tenemos hoy es desconocimiento, impericia, profunda corrupción y además la deuda multimillonaria que tuvieron con todos los sectores del sector salud que nos ha llevado a que hoy mueran venezolanos por falta de medicina. Mire, yo tengo acá, creo que lo podemos ver por acá. Aquí están 872 fórmulas de medicamentos que no hay en nuestro país. Aquí podemos ver muchos medicamentos, cisplatino, que son drogas para la quimioterapia, doxurovisina, que en existencia están en cero. Y podemos ver aquí desde medicamentos para el cáncer, pasando por medicamentos VIH hasta una simple pastilla para la atención, para la diabetes, que usted hoy no encuentra. Que usted va a una farmacia hoy y no encuentra el antibiótico para su hijo, no encuentra el medicamento de las convulsiones para su padre, para su cuñado, para su hijo, para su hermano, no encuentra medicamentos para bajarse la fiebre. 85% de escasez de medicamentos en nuestra farmacia ha sido la razón de nuestra lucha, ha sido la razón de esta denuncia y ha sido las propuestas que hemos hecho a la bancada de Nicolás Maduro para que una vez por todas entiendan que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Diputado, ¿qué hacer para que se permita el ingreso de medicinas o el envío de medicinas por parte de la Organización Mundial de la Salud, que fue parte de una, y es una de sus propuestas además como diputado, cuando el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, asegura que aquí no hay crisis humanitaria, que se trata de una guerra económica. ¿Cómo hacer entonces para que esa medida se pueda tomar y solucionar en parte la situación de escasez y de desabastecimiento de medicinas que hay en el país, cuando no se asume desde el gobierno nacional? Bueno, es muy sabroso desde la ciudad de Washington, donde no hay colas, donde puedes comprar lo que tú quieras, hay seguridad y donde hay de todo, decir eso sobre Venezuela. Yo que se venga para acá, véngase para nuestro país, iba aquí una semana para que vea lo que estamos padeciendo los venezolanos. Bueno, aquí está, yo quiero que nuestro país vea que nos empoderemos todos de esta ley, es la ley para atender la crisis humanitaria en salud, ya aprobada en primera discusión, en este momento en su consulta pública. Yo debo decir y recordarle en este momento a la bancada de Nicolás Maduro, que en el primer debate nos dijeron que su única objeción con la ley era el nombre. A estas alturas no hemos recibido una propuesta de nombre, desde la semana pasada se encuentra en el despacho de la ministra Nicolás Maduro, de Presidenta del Seguro Social y de todo el alto gobierno esta ley. La única objeción de ellos fue el nombre de la ley. Bueno, nosotros cambiamos el nombre, pongámosle la ley para atender la crisis de medicamentos, pongámosle la ley sin nombre si ustedes quieren, pero avancemos juntos en lo que puede ser la primera ley votada por unanimidad, en lo que puede ser un punto en que nos pongamos de acuerdo, en que juntos busquemos soluciones para los venezolanos cuando encuentran medicina. Las declaraciones que daba este señor en la ciudad de Washington como representante del gobierno dejan mucho que decir de su humanidad, de su responsabilidad como ser humano, pero además hay algo muy bueno que él reconoce la escasez de medicina en el país. Dice, no es un problema de distribución, sino de que no hay, sin duda elgura que no hay, y esta ley busca que tengamos medicamentos en el país. Por ahí declaraba también el que es el representante de la UMS en Venezuela, decía que es ingenuo pensar que con esta ley se soluciona todo el problema del país. Tiene toda la razón, nosotros no queremos vivir de la caridad de los países de Latinoamérica ni del mundo. Nosotros estamos trabajando para un cambio de modelo político que permita resolver el problema de los venezolanos, pero hoy hay venezolanos pasándola muy mal, hoy hay venezolanos sin medicina. Y lo que probablemente para usted es un 10, un 20 o un 50% del problema, para una familia será el 100%. Para un padre darle el medicamento a su hijo para que no muera de cáncer será el 100%. Para una mujer que hoy tiene cáncer de mama y debe luchar por el etceptin, por el tamoxifeno, conseguir su medicamento, dormir tranquila, tomarse la pastilla todo el día es el 100% de esa familia. Por eso yo le pido hoy al presidente Maduro, a la bancada que dirige en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, que podamos avanzar en soluciones a la gente, en que puedan entender que esto no es una ley de derecho de izquierda, que no hay enfermedades de derecho de izquierda, que esto es una ley para que los venezolanos tengamos medicamento y podamos avanzar juntos en la solución de un problema que nos une a todos, que es la salud, que es la vida y es la escasez de medicamento. Diputados, se han llevado a cabo reuniones con varios sectores. Hemos visto al presidente Nicolás Maduro en cadena nacional reunirse con el sector farmacéutico, con algunos empresarios que se han comprometido a invertir en nuestro país y a fabricar medicamentos. Existen también en el país algunos laboratorios nacionales, en un caso específico que puedo recordar en este momento, para fabricar ibuprofeno, que sería uno de los medicamentos más básicos que puede usar el venezolano. ¿Se está monitoreando esto? ¿Qué resultados ha traído? Me lo va a responder, por favor, al regreso de esta pausa comercial. Estamos conversando con José Manuel Olivares, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, diputado además de la mesa de la unidad.